Vamos a aprender a calcular la media y la división típica de una distribución. Aquí te dan una distribución con estos números. 5, 4, 4, 4, 5, 1, 8, 1, 5, 2, 3, 3, 2, 6, 4, 3, 7. 6, 4, 3, 7. 3, 2, 7, 4, 5. 4, 5. 2, 5, 6, 9, 3. 4, 4, 5. 3, 4, 7. Entonces tú tienes que hacer una tabla donde pongas la variable estudiar. Que es la X, Y. Que es la nota. Y va de 1 a 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y me hago una rayita. Torre Xulona. Uf, esta rayita ha salido demasiado resulona. Y ya tengo que calcular la frecuencia absoluta. Que le vamos a poner FI. Y es el número de veces que se saca esa nota. Por ejemplo, el 1 aparece 2 veces. Lo pongo aquí, un 2. El 2 aparece. 1, 2, 3, 4 veces. Lo pongo aquí, un 4. El 3 aparece. 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Lo pongo aquí, un 6. El 4 aparece. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 veces. Lo pongo aquí, un oso. El 5 aparece. 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Lo pongo aquí, un 6. El 6 aparece. 1 y 2 veces. Lo pongo aquí, un 2. El 7 aparece. 1, 2 y 3 veces. Lo pongo aquí, un 3. El 8 aparece. 1B, un 1. Y el 9, una B. Otro 1. Voy a sumar todos los números aquí. Del 4, 6, 12, 20, 26, 28, 31, 32, 33. Tiene que haber 33 notas ahí. Que las hay. Ya, ya, lo sé. Entonces, ¿qué hago yo con esto? Pues lo primero que voy a calcular es la media. La media tiene una formulita, un facilita, que es. Es X con un palito, es el sumatorio de las X y F y partido del sumatorio de las F y. Esto es el sumatorio de las F y, que también se le llama N. N mayúscula. El total de notas. Y para hacer sumatorio, lo que me hago es una columna, donde multiplico XY por F y. 1 por 2, 2. 2 por 4, oso. 3 por 6, 18. 4 por oso, 32. 5 por 6, 30. 6 por 2, 12. 7 por 3, 21. 6 por 1, oso. 9 por 1, 9. Y me da 2, oso, 10. 10, 18, 22. Esto se puede hacer con la calculadora. No digo eso, sino tú le metes los datos a la calculadora y te calcula la media, la varianza, la división típica. Y seguro que el MOBI también te lo hace. 140. Bueno, pues la media es la suma de esta columna. 140 entre el total de notas que hay. Realmente lo que he hecho aquí es sumar las notas de todo el mundo. Dos personas que han sacado un 1, un 2. Cuatro personas que han sacado un 2, un 8. Seis personas que han sacado 3, 18 puntos. 140 entre 73 personas. 4,24 de media. Yo escogía todo y os tiraba por la ventana. Yo escogía todo y os tiraba por la ventana. Yo si la media de la clase da menos de 5, toda la clase fuera. Hasta el año que viene. Tú veré cómo la gente se iba a espabilar. No tiene que hacer un año nada más. Tú veré cómo la gente se iba a espabilar. Yo he aprobado. Aproba. ¿Te he explicado la teoría de la pizza o no? Esto es como media pizza. Luego hay otra variable que es la varianza. Que es muy bonita. Se representa con sigma cuadrado y es la suma de las x y cuadrado por la fi partido del sumatorio de las fi menos la media al cuadrado. Entonces hay que hacer una columna que es x y cuadrado por el suma de las x y cuadrado por el suma de las x y cuadrado por el suma de las x y cuadrado. 7 por 21. 7 por 21. 147. 8 por 8 es 64. 9 por 9 es 61. Y suma. 2 más 16. Más 54. Más 128. Más 150. Más 72. Más 147. Más 64. Más 81. Da 714. Entonces la varianza en este caso sería 714 entre la suma de las fi, que es n, 33, menos la media, que es 4,24 al cuadrado. Y eso da 3,66 aproximadamente. Pero la medida para lo que sirve la varianza es para hacer la desviación típica, que es la raíz cuadrada de la varianza, que sería 1,91. Y la desviación típica y también la varianza son una medida de los repartidas que están las notas. Si todo el mundo sacara un 4,24, la varianza y la desviación típica serían 0. No habría variación. Una desviación típica de 1,91 quiere decir que hay variación en las notas. No todo el mundo saca un 4. ¿Vale? Es decir, las notas están repartidas. Más para acá que para acá, pero bueno. Ya en el tercer trimestre la gente se pone las pilas. La desviación típica es 1,91. Están bastante repartidas. Está este ejemplo y el otro. El otro es cuando la variable es continua. Por ejemplo, un par de cosillas más fáciles de calcular. El rango, que es el valor mayor menos el valor menor de la variable. Aquí sería 9 menos 1, 8 y la moda, que es el valor que se repite más. Lo que más se lleva. Entonces en tu clase lo que más se lleva es... Saca un 4. ¿Si o no? Porque tiene 8. La mediana hoy no tengo ganas. Bueno, venga, vamos a calcular la mediana. Total, ya que estamos. ¿No? Para calcular la mediana... Voy a borrar eso. ¿Puedo borrar? Para calcular la mediana... Viene bien... Hacer la frecuencia relativa y la frecuencia acumulada. Voy a hacer la frecuencia acumulada, que le voy a llamar FI. ¿Vale? ¿Qué es? O se calcula así. Tú pones 2, está aquí. 2. Y ahora le sumas el 4. 2 más 4, 6. Te va la siguiente. 6 más 6, 12. Y así. 12 más 8, 20. 20 más 6, 26. 26 más 2, 28. 28 más 3, 31. 31 más 1, 32. 32 más 1, 33. Y ahora vamos a calcular la mediana. Para hacer la mediana tienes que hacer N partido 2. N partido 2 sería 33 entre 2, que es 16,5. Y ahora busca en FI el primero que se pase de 16,5. El primero que se pasa, o qué casualidad, es 4. El 20 se pasa. Entonces la mediana es 4. ¿Qué es el número? Que deja la mitad al 50% de la población. O sea, si tú pones todos estos números ordenaditos y te va a la mitad, a la posición 17, te va a dar 4. El que está en medio tiene un 4. Y deja por debajo un 50% y por encima el 50%. Vergüenza. Y luego, el otro, la variación, es que te pongan un intervalo. Por ejemplo, imagínate el tamaño de la oreja en centímetros, ¿vale? Por poner algo. Si tú mides en tu clase el tamaño de la oreja de la gente, puedes ir mañana y decírselo. Mira, vamos a hacer un problema con el tamaño de la oreja. Tú cuentas la gente y te da que... ¿Cuántos son? 33. Que 4 tienen la orejita muy pequeña. 12 la tienen pequeñilla, pero no mucha. 15 la tienen normal. Y 2 la tienen extra grande. ¿Vale? Entonces, lo único que cambia es que tienes que poner que XY es la media de cada intervalo. Para hacer los cálculos, igual que acabamos de hacer. 0 más 5 entre 2. 2,5. Aquí sería 7,5. Aquí sería 12,5. Y aquí 17,5. ¡Hala! Y ya todo lo demás, igual, igual, igual. Y ya todo lo demás, igual, 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 igual ¡Gracias!